El maestro 19, el papá de todos ustedes, así que hagan reverencia Cuando yo rapeo se nota la diferencia Tú no estás de nada porque tú no tienes ciencia Rapeo con conciencia, cero parataje, cero delincuencia Estoy metido en esta vaina y no uso la violencia Pero si te pasa te matamos sin licencia Estoy rapeando en cura, yo sé que tú te curas Porque suelto letra dura, soy más duro que radura Porque yo monto la pura con mi loquera y mi frecura Todo el mundo cabecea porque esto le tripea Yo si soy de barrio, por aquí se tira el dea Fácilmente aquí te miran, te hacen pasar un suto No te pases pa' que tu familia no te guarde luto Pa' que no te guarde luto El maestro 19, papá de todos ustedes Mi talento es sorprendente, mi estilo es diferente No me pueden copiar, si ustedes están adelante Estoy un cambio más pa' allá, no se pueden comparar Ninguno son de na' a nivel de ra' Tengo la vaina más ra' con cinta y ta' y ra' Así que caerme atrás, tal vez me puede llegar Te monto y te apeo, siempre en el joseo Un cuero pa'l baseo, si tú quieres te paseo Lo hacemos de tripeo, los raperos de cabulla Tan falta de cotorra, no tienen cotorreo Así que prendan los leños Yo soy el maestro, si tú quieres yo te enseño Yo le pongo empeño y lo hago diferente Yo soy único, pero pa' mi gente Pero, 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 pero pa' mi gente La, 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 la para se siente El, el, el maestro otro 19, papá de todos ustedes Aprendan a rapear, el talento no lo venden en la esquina Ustedes si están flojos, eso yo lo vi Pa' completarle la cotorra tengo que cortarle el vino Yendo lucha con novato, aspirante a el siglo Cuando se hable de rapear, coge clase del maestro En esto yo soy duro, con los demagogos yo me curo Con los panas no me doblo, porque yo sí soy puro Con lo que yo me curo, cuando escucho estos palomos Me dan ganas de soltarles pil de plomo Ninguno son reales, hablan de muerte y metales Y la muerte que ellos han visto Son los funerales de ese cuenta, manito Que conmigo usted no sale, porque yo tengo el talento También tengo la clave, y tú no lo sabes De rato tengo la llave pa' llegar, porque yo sigo a llegar Esto no se trata que tú sí, de que yo no El respeto aquí se gana, no siga creando fama De que son, pero no son Son un tro de guaremate Que están fuera de quicio, que no tienen oficio Ten cuidado si lo dudas, yo le brindo mi ayuda Y toditos se me miran, como a Jesús Buda se le mira Ten cuidado si contrapira, mejor cállate la boca Así que corre por tu vida Yo soy el suicida, mis cotorras dejan heridas Se te clavan en la mente En esto yo soy loco, pero me dicen demente Te lo monto caliente, acabado de cocinar Consúmelo, arrebátate y dale dos patadas Que lo traje pa' los cueros, pa' los tigres Que salen a josear Pa' los cueros, pa' los tigres Que salen a josear Que lo que, dame los datos El maestro 19, controlando la banda Estar 2014, nuevecito, acabado de hacer El mini, ese es de lo mío a cuarta El dummy, oye que ni se diga más La gente dura, están conmigo aquí DJ Ham, ese es un duro en los platos En Bávaro, controlando la zona La payola fuerte, pa' la gente mía DJ Montro, DJ Freddy Que lo que, y lo demás No son de na', ellos lo saben Oye, si tú eres bacano, supera esta vaina Esto salió desde aquí Pulva Record Studio Dando para, controlando la bocina